Estas son las breves de su noticiero edición 21 Los amantes de los jeeps tendrán un evento muy importante mañana pues recorrerán las grutas con la presencia de aficionados a este deporte extremo de otros puntos del país El objetivo es publicitar los parajes turísticos Habla José Luis Ordaz Una ruta jeepera, familiar en donde nos acompañan en esta ocasión jeeperos del noreste de la república como es Tampico, Altamira, Mantes, Ciudad Victoria Valles, Rayón, San Siro, Cárdenas, Río Verde y Ciudad Fernández El interior es muy interesante es una rutita light donde se pueden divertir bastante es una ruta además por primera vez una ruta de feria una ruta jeepera de feria en la que el señor presidente municipal de Río Verde el señor Alejandro García tendrá bien darnos el banderazo de salida mañana en punto de las 10 de la mañana El Instituto de la Mujer en el Estado tiene en funcionamiento una línea telefónica gratuita para atención a los problemas en todos los ámbitos que lleguen a tener las mujeres en San Luis Potosí y a la cual pueden comunicarse desde cualquier punto de la entidad el servicio Tel Mujer el cual se marca con 075 y se suma al servicio de Confiatel 01-800-672-1433 y brinda atención en crisis a toda la población que lo solicite sin importar edad, sexo, condición social, estado civil, físico y emocional en tanto que los psicólogos y abogados que brindan este apoyo ofrecen alternativas de solución ante la problemática en que se encuentra la persona que solicita orientación Ya se determinó la estrategia para elegir a los diputados jóvenes que integrarán el Parlamento Juvenil esto lo dio a conocer el diputado local Crisógo Sánchez Lara quien adelantó de esta actividad podrán salir algunos legisladores para el 2015 en este sentido precisó que se va a hacer una elección de los jóvenes por medio de una exposición de oratoria de temas que permean en la agenda estatal o nacional se elegirán tres por municipio posteriormente se hará a nivel distrital de la misma manera como hacen las comisiones dictaminadoras encargadas en su momento de acuerdo a los propios temas y al propio comportamiento de calificarlos a raíz de ello se sacará a los primeros 15 diputados por mayoría relativa y los que vayan quedando en segundo lugar serán los de representación proporcional que serán el resto de los 12 estas son las breves de su noticiero edición 21